Vamos a hacer una clase de una disciplina china, se llama Tai Chi, y también con otras disciplinas chinas que tienen nombres más difíciles. Pero en definitiva es un ejercicio chino de flexibilidad, una gimnasia antigua para la salud, es muy conocida. Todos en alguna película o en algún documental han visto en algún momento que como nosotros salimos a caminar o a correr a los espacios públicos abiertos, vemos en una película oriental que hay personas haciendo movimientos circulares, movimientos de elongación, de flexibilidad. Esa es la propuesta, digamos, una gimnasia china, suave, que dentro de la concepción de lo que es la medicina oriental, ellos plantean que trabajar la respiración con el movimiento y la concentración genera un estado que ayuda a fortalecer la inmunología corporal. ¿Cómo surge, digamos, la posibilidad de poder traer esto aquí a San Carlos, a nuestra localidad? Bueno, esto es una invitación de Sonia Villalba. Ella es instructora de yoga, bueno, también se está formando en esta disciplina en Santa Fe. Fue una propuesta de ella, la cual me pareció muy buena idea. Y, bueno, también con una muy buena receptividad, vamos a tener una clase con una amplia convocatoria, como para que la gente pueda conocer una disciplina. Es la mejor manera, porque a veces cuando uno tiene que... Es disciplinas que no conoce, entonces como un cierto temor. En cambio, bueno, plantear una clase donde vamos a comentar un poco de qué se trata la disciplina, mostrar los ejercicios, hacerlos, pero con la libertad absoluta de que quiera simplemente participar como espectador lo pueda hacer, pero sería mejor que pueda participar y sentir en su cuerpo los beneficios de esta disciplina. Bueno, un poco por eso estoy acá, ¿no? Por la invitación de Sonia. Bien. ¿Esto va a tener continuidad aquí en el tiempo? Sí, va a tener continuidad de distintas maneras, con clases presenciales, que, bueno, eso iniciará en un tiempo, que estarán a cargo de Sonia Villalba, y, bueno, con algunos seminarios de especialización y algunos encuentros, también que van a ser menos periódicos que unas clases regulares, pero sí, sí, también vamos a tratar de apoyar, que se desarrolle un grupo de personas que quieran estudiar y que quieran, sobre todo, que se ocupen de su salud. Bien. Digamos, ¿a qué se atribuye este auge de estas disciplinas? ¿Al ritmo de vida que tenemos toda la sociedad en estos momentos? ¿Por qué la gente las adopta tan frecuentemente? Sí, yo creo que hemos llegado a un punto en que ya nadie puede más. Estas disciplinas, yo esto lo hago desde hace muchos años, del año 87, 88. Yo viví en Brasil, también las vi funcionando con la gente, lo que pasa es que al brasileño le gusta mucho el movimiento, la danza, cualquier propuesta corporal de movimiento es como que prende enseguida. A mí, estos últimos años, me ha sorprendido, por ejemplo, como de esta explosión de técnicas orientales o de relajación, y creo que se debe básicamente a eso, que estamos llegando como personas o como individuos, como a un límite en cuanto a la exigencia de la vida cotidiana, la autoexigencia, es una cuestión general, digamos. Yo vengo a Santa Fe, que era una ciudad, yo recuerdo mi infancia, no sé, tranquila, como de barrio normal, y eso no existe más. Hoy ya es una ciudad chica, pero con la agresividad de una ciudad grande, y se ha perdido el contacto y el vínculo entre la gente. Bueno, creo que todo esto, en el fondo tiene que ver como que hay una lucecita que se está prendiendo en la gente que quiere volver como un estado saludable.